Tras completada esta última jornada del fútbol liguero, la fecha 14, comenzamos a revisar la tabla de posiciones antes de que inicie este parate liguero. La primera posición que corresponde a Bolívar con 31 puntos, por encima de 10 tronques con 5 unidades, que ocupa la segunda posición de cuadro atigrado, con 26, la tercera para Oriente Petrolero con 23, la cuarta para Blooming con 18 puntos, la quinta para Real Potosí con 18 también, más 2 de gol diferencia para los cruceños, menos 2 para los Lilas de la Villa Imperial. Nos quedamos hablando de la Villa Imperial porque en la sexta posición se encuentra Nacional Potosí con 17 puntos, menos 1 de gol diferencia. En la séptima posición, Wilsterman de Cochabamba con 17 puntos, menos 5 de gol diferencia. En la octava, Petrolero de Yacuiba con 16 puntos, más 3 de gol diferencia. La novena para Universitario de Sucre con 15 unidades, menos 10 de gol diferencia. Sport Boys de Guarnes con 14 puntos en 13 partidos jugados, menos 2 de gol diferencia. Guavirá de Montero en la posición número 11 con 13 puntos, menos 7 de gol diferencia. Y en el fondo, San José de Oruro en la posición número 12 con tan solo 10 unidades, menos 11 de gol diferencia. Todos ya con 13 partidos jugados. Momento de la pausa, ya volvemos con más.